¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la habilidad de representar en el teatro lo que nunca se ha sentido como actores? Es como, básicamente, resumiendo, es eso, pero aprovechando eso se manifiesta aquí el dolor, el dolor por la pérdida de un hijo. Y en base a eso trabajamos el texto y se construye una anécdota que el público va completando con lo que nosotros vamos diciendo. Entonces, no le quiero platicar porque si no ya no van a venir, ¿verdad? Pero creo yo que es interesante este tipo de teatro, a mí me gusta mucho hacerlo, es algo muy diferente a todo lo que yo había hecho antes en mi vida. No es un teatro tradicional, es un teatro con un público muy cercano, muy participativo y digamos que no existe la cuarta pared. No se asusten, digo, el público que no se asuste porque van a pensar que los vamos a interrogar, pero no. Bueno, nos sentamos allá, yo también, allá mero detrás. Sí, entonces, creo que es algo interesante. A la gente que le gusta el teatro, creo que vale la pena verlo. Hola, buenas noches, soy Roberto Ríos Raki, actor del elenco de La forma que se despliega de Daniel Veronese, dirección de Jorge Vargas, con la compañía Línea de Sombra. Bueno, pues rápidamente la invitación es a que se echen un clavado con nosotros a una cuestión que dura una hora, es un juguete escénico, pero que dicen los que la han visto y la experiencia del laboratorio es buscar la comunicación, el contacto con ustedes a través de las emociones lo más verdaderas posibles. No les voy a contar la anécdota ni mucho menos, pero se trata de, la temática va por el rumbo de tocar el sentimiento de la pérdida, no les voy a decir ni de qué, tampoco de la pérdida, pero la pérdida que todos, todos somos sobrevivientes de alguna pérdida o de muchas en nuestra historia, ese es uno de los temas que se tocan profundamente, el dispositivo escénico es muy particular porque ustedes, el público, está dentro de nuestro escenario y son una parte viva, no los vamos a interrogar ni les vamos a hacer que participen ni mucho menos, no van a interactuar, lo que queremos es estar en la intimidad de las emociones, de los sentimientos que se están intentando comunicar, expresar y vivenciar de este lado. Ustedes forman parte de este espacio, les aseguro que se van a pasar un buen momento si quieren tocar emociones profundas. No está mal la diversión como una cuestión nada más de testerear el entretenimiento, aquí los invitamos a profundizar y si gustan de eso están invitados cordialmente los lunes en la gruta del Centro Cultural Helénico, a las 20, 30 horas seguirá sucediendo este evento, esta obra de teatro para ustedes, la forma que se despliega. Muchas gracias. Una madre que quiere, una madre lo único que quiere es una foto común y corriente de su hijo, de su único hijo. Una foto de cuerpo entero en donde salga completo con los dos brazos, las dos piernas, con sus rasgos nítilos, con su sonrisa, así, así como era, en la vida real, así, como se veía siempre. Así. Gracias. 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 Gracias.